Música Señoras y señores, estamos en la calle Porvera, casi con lealas y concretamente con la hermandad de la Candelaria, el paso de la misericordia, el señor de la misericordia que está revirando para hacer un saludo de respeto a la hermandad de la soledad. Fran Pérez que está con ustedes para llevarles estos momentos, especialmente de sonidos. Escuchen aquí. Música Sigue irando Lolo, 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 sigue irando Lolo. Sigue irando Lolo, sigue la izquierda atrás, sigue la izquierda atrás, vete conmigo Lolo, eso es. Sigue la izquierda atrás, sigue la izquierda atrás. Sigue la izquierda atrás, sigue la izquierda atrás, sigue la izquierda atrás, una amiguita más Lolo, una amiguita más. Sigue la izquierda atrás, vete conmigo. No me tire más Lolo, aguántame aquí. Y el paseo ha sido a Río, justo delante de la Iglesia de la Victoria, presentando respeto a Nuestra Señora de la Soledad. La hermandad del Rosario, con sus representantes, se encuentra aquí también. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hágase tu voluntad en la tierra, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer a la intención y líbranos de Dios. La hermandad de María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte a mí. Dios, ruega por nosotros pecadores, ruega por nosotros. Y la hermandad de los Rosario, ruega por nosotros. Y la hermandad de los Rosarios, hace una entrega de un ramo, de manos de su vestidor. Por los hermanos de la Soledad y de Rosario que estaban aquí con nosotros Va por ellos domingo hijo, con nuestra patrona Que no se note Sobre los pulso, muso, habito, muso, habito Por ellas dos Esa es la levantada a pulso Que se ha dado aquí en honor a esas dos hermandades Escuchaban el chirriar, el crujir típico de la madera En una levantada a pulso como esta Publico que aplaude Por esa levantada tan suave y tan fuerte a la vez Fuerte por las fuerzas que aún manda esta cuadrilla A estas alturas del recorrido de la noche Buenas noches, una temperatura excelente Y la luna como testigo del Señor de la misericordia Aquí en la iglesia de la victoria A esa hora de la noche a las 12 y 24 minutos exactamente Dar una vez más, dos amoresığın Pierro de la noche a la meny Esta realidad que se está produciendo muy poco a poco y que ya prácticamente tiene encarado el paso al frente. ¡No te quito más! ¡Ya nos vamos a la frente con ellos! ¡Vente conmigo! ¡Vente a la izquierda delante! Y ya el paso ha encarado su camino hacia la calle Lealas, prácticamente a cruzar esa intersección con la calle Ponce. ¡Vamos! ¡Vamos ganarle Mecagui! El capataz que manda a aligerar el paso para ganar un poco de tiempo para llegar al barrio. Con paso decidido así nos metemos en la calle Lealas. ¡Pendientes! ¡Centrar plenamente en el barrio! ¡En el barrio de La Plata! ¡Pien delante! ¡Aquí se va a producir un relevo en estos momentos! Ya estamos en la calle Lealas plenamente, justamente en la entrada. Y el relevo de costaleros que se produce en ese momento. Con felicitaciones de los compañeros por esa chicotada tan elegante que hemos tenido. Abrazos y muchos ánimos para lo que queda todavía. Vamos a ir narrando un poco lo que estamos viendo aquí en estos momentos. Tenemos a todo el cuerpo de nazarenos del Paso de Misterio metido casi más a la mitad de la calle Lealas. Y calculamos que el Paso de Palio debe encontrarse en Nuestra Señora Candelaria a la altura de casi lo que era el antiguo kiosco de Paco. Y para quienes no lo conozcan, digamos que se podría encontrar enfrente de lo que es actualmente conocido como la tortillería. Para informarles un poco de cómo va esto. El diputado mayor de gobierno que manda aliviar un poco el espacio. Y los costaleros que han salido en este relevo, pues alivian un poco el espacio de la delantera del Paso para poder trabajar. La patata que llama. Ya tenemos al señor en su casa. No estamos en el barrio. Puerta arriba con él. Al cielo de la puerta. No levantado en toda regla. Con fuerza. Vamos a ver. La derecha. La derecha. Échalos. 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 ¡Gracias! 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 Y este misterio del Señor de la Misericordia Aquí en Lealas Andando con gran porte y elegancia El público que cada vez se va agolpando más Aquí en esta calle Lealas Que hace solamente unos momentos Parecía estar desierta Y de pronto está Totalmente abarrotada Una gran cantidad de público Que es como si fuera de día Valera Valera Y de ese вам ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y nos vamos de frente! ¡Vamos! ¿Estás haciendo la izquierda delante? ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien! ¿Estás haciendo más la izquierda delante? ¡Ijierda delante! Vale, ahí está el cuerpo. ¡Latenéstalo! 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 A la derecha Pasito a la izquierda Pasito a la izquierda Bueno, y después de esta larguísima chicotá Ahí va a quedar arriba el paso del Señor de las Misericordias Ya casi en la intersección con Con esta pequeña calle que nos une con la calle Asta Y ya sí que hay Un enorme cantidad de público Que se ha congregado aquí en esta noche A las exactamente 12 y 36 de esta noche Ya del martes santo, noche del lunes santo Tardía, madrugada ya del martes santo Un lunes santo que ha sido esplendoroso Que gracias a Dios el tiempo ha acompañado Que el viento aminoró Y que más o menos ha lucido con bastante intensidad Y plenitud Nosotros vamos a ir un poco en busca del paso de Palio Nuestra Señora de la Candelaria Que parece que ha acelerado bastante su velocidad Y debe de encontrarse aproximadamente en el final de la porvera No sabemos si se habrá llegado ya a la altura de la victoria Vamos a acelerar el paso todo lo que podamos Queremos estar en los dos pasos porque realmente son momentos muy bellos Aunque todos los momentos de esta hermandad son esplendorosos Vamos sobrepasando las andas Andando hacia el paso de Palio Y estar en los dos sitios a la vez Es lo que nos gustaría Pero bueno Vamos a A encontrar ese paso de Nuestra Señora de la Candelaria Casi a la altura de lo que sería Hasta hace poco El conocido mar Casa Petra Donde se encuentra En estos momentos Según vemos A lo lejos No tan lejos ya El movimiento Con una suave esmecía Vamos a introducirnos En este momento En el que Va a saludar A estas dos hermandades Que se encuentran aquí presentes Para rendir Un saludo A Nuestra Señora de la Candelaria Y a estas dos hermandades Que son Nuestra Señora de Rosario Y Nuestra Señora de la Soledad La hermandad de la Soledad Y el Rosario Nuestro Padre Jesús De Descendimiento También de la Soledad Para que no se nos enfaden Y a los dos queremos por igual Bueno, el paso ya está aquí En la Vitoria Ahora mismo Y va a iniciar la revirada No sabemos si va a ser arriado Ya Pues no Inicia la revirada directamente Vamos a escuchar la voz del Capatán Vamos a escuchar la voz del Capatán Bien por ustedes Bien por ustedes Vamos Vamos Hay que seguir La derecha al antediente Hay que seguir Valiente Bien Ha sido aunque nada Encadenada Otra marcha Para completar esta revirada Y ya prácticamente Está Culminada Y el paso Produce el saludo del Capatán A los que aquí representan A las dos hermandades En este momento saluda A Jaime En representación de El Rosario Momento que se está aprovechando También para Revisar un poco el estado De la cuadrilla Bueno, en este caso se ha hecho una especie de Le dio silencio de Dios Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos No nos dejes caer La tentación Y no Dios te salve María Viene a él de gracia Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto del viviente Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y a la hora de nuestra muerte Amén Nuestra Señora de la Candelaria Ruega por nosotros Nuestra Madre y Señora de la Soledad Ruega por nosotros Madre de Dios del Rosario Ruega por nosotros En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo Amén Bueno, esta sencilla y respetuosa ofrenda Hacia Nuestra Señora de la Candelaria Ha culminado y el capataz que ella llama Hay pendiente hacia delante Hay pendiente hacia delante Hay un tarjeto Está aquí nosotros Por la levantada de la Soledad Por la de Rosario Y con esta levantada yo le quiero dar las gracias a la Virgen Por la gente que me juega en el descamino Por amigas grandes que yo tengo Por una amiga que pronto se va a casar Y que siempre la proteja A él, a ella, a su novia, a toda su gente Con su manto Por patria Quieto, lo santo y fuerte para arriba Y por todo este arriba Fuerte para arriba ¡Fuerte para arriba! ¡Fuerte para arriba! ¡Fuerte para arriba! ¡Fuerte! Bueno, una levantada Que ya lo han podido oír Impresionante Así se inicia La revirada de Nuestra Señora de la Candelaria En la despedida de De la victoria Bueno, poco a poco Le estoy grande Toco a poco La derecha ¡Fuerte para arriba! ¡Fuerte para arriba! ¡Va en tu hijo! Sí, valiente, así Todas las manos, hijo Con mucha eleganza siempre Vamos a hacer algo en la artista ¡Va en la cera! ¡Va en la cera! El paso no avanza ahora Siempre al mismo son ustedes Al mismo son Así valiente, así Así Con mucho mimo Valiente, con mucho mimo Con mucho mimo ¡Juro con ella valiente! Vamos a acercarnos un poco a esta banda que acompaña a escuchar mejor sus zonas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hay que devolverle todo lo que nos va a dar el tercer año! ¡Vamos! ¡Venga, frente! ¡Vamos! Caminando, valiente, caminando. ¡Vamos! 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 ¡Vámonos, mi gente buena! ¡Vámonos, mi gente de La Plata! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mi gente! ¡Vámonos! 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 Bueno pues Ahí ha quedado Río del Paso Y nosotros que seguimos aquí En Crucipación En Cofra de TV Acompañándoles a todos ustedes Vamos a desplazarnos Hacia adelante un poco Para buscar ese paso de misterio Del Señor de las Misericordias De esta hermandad de la Candelaria Que ya Muy cerca de su barrio, de La Plata Aunque algunos consideran ya La Plata La calle Lealas Se encuentra en esos momentos Según vislumbramos a lo lejos Mientras vamos andando Aproximadamente a la altura del Museo de la Atalaya Mientras vamos sobrepasando el portejo En este caso el portejo de Nazarenos del Paso de Palio Que hay que decir Que todavía a pesar del cansancio Con un cierto orden Pues Queríamos pensar que Que nos van a estar siguiendo Toda esta Semana Santa Porque Cofra de TV En este caso también Cruz y Pasión Su versión radiofónica de esta casa Va a estar Intensamente Con todos ustedes Con todos nuestros colaboradores Vamos ya Casi alcanzando Al paso de misterio A toda velocidad Conforme vamos llegando El público es Muchísimo más numeroso Que nos van a estar Que nos van a estar ¡Gracias! ¡Gracias! Siguiendo al Señor de la Misericordia Detrás del paso Unos porque lo han estado siguiendo durante el día Y otros porque En fin, van buscando esa recogida en la plata Vamos a Intentar Sobrepasar el paso Que hay que decir que sigue avanzando sin parar Nos encontramos dentro del público Totalmente inmersos en la bulla En la bulla que va detrás del paso Vamos a ver si Somos capaces De sobrepasar Ya estamos a unos 20 metros o 25 Del paso del misterio Para intentar sobrepasarlo Pero el público hay que decir que Que es muy respetuoso Se produce una saeta Aunque Me temo que no vamos a llegar a tiempo Vamos a ver si El Espíritu Santo 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 El Paso de Misterio El Paso del Señor De la Misericordia Sigue avanzando El Público Que premia la labor de esta cuadrilla Que se está empleando a fondo La Misericordia La Misericordia La Misericordia Gracias por su presencia De la Misericordia Un letter seu Pasito para la derecha Un pasito para la derecha Déjalo de frente 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 Un poquito, corazón. ¿Vasito más lo del Echelan? ¿Vasito más lo del Echelan? Lo del Echelan. Vamos, vamos. Ahí está el hueco. Ahí va. Bueno, y mientras que el paso sigue avanzando, sin pausa, pues ya nos encontramos prácticamente casi al final de la calle Lealas. A escasos metros del final de esta calle que ya nos comunican directamente con el núcleo del barrio de La Plata, con la iglesia de Santa Ana. En este momento ya es cuando tenemos un público súper numeroso, por decirlo de alguna forma redundando, pero a esta hora, a las una a la una de la madrugada ya y un minuto, este barrio se ha convertido en un hervidero de personas que han venido a ver esta recogida y que parece que se van incorporando más, más, conforme vamos llegando. Quisiéramos estar también en el paso de palio, aunque sería un poco complicado, aventurado, llegar hasta allí y poder retornar hasta el paso de misterio a tiempo de la recogida. Una debatada con fuerza también. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos, por favor! ¡Vámonos, Dios! ¡Vámonos, Dios! ¡Vámonos, Dios! ¡Impresante! ¡Así, cabrón! ¡No hay chavantes! ¡Vámonos, Dios! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Dios! ¡Vámonos, Dios! ¡Vámonos, Dios! ¡Vámonos, Dios! Y con gran decisión, este paso de misterio del Señor de las Misericordias va avanzando. ¡Eleganza! 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 ¡Vámonos, Dios! ¡Vámonos, Dios! ¡Vámonos, Dios! ¡Ja, ja! ¡Eleganza! ¡Qué fuerza está mandando esta cuadrilla! Y eso que se acaba, que se acaba la calle Lealas. Y eso que se acaba, que se acaba, que se acaba, que se acaba. Y la marigueta delantera izquierda justo en nuestra cabeza, a unos 5 centímetros. Bueno, ese es un momento en que se produce un ensanche, un poco ensanche en la calle, a lo que era a la altura del antiguo Cine Luz Lealas, para los que lo recuerden. Un momento en que aprovecha mucho público para adelantar al paso y posicionarse en esa recogida en la plaza de la iglesia de Santana, donde muy numeroso público ya también se encuentra. El director de la banda de la sentencia que se acerca en estos momentos al capataz para comentar algo sobre el resto del repertorio que queda hasta la recogida. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Mira, guapas, ¿qué es aquí? ¡Ole! ¡Aquí no se va a nadie, eh? ¡Panque te va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, que la plata nos espera! ¡Este! que ya queda cinco minutos ¿Termináis ya la faena? Señores, ¿lo habéis bordado a Porto Jerez? Sí, señor, muy bien Va por ustedes, vale el puño Todos por igual Vamos a dar cielo de la plata, don el moreno Todos por igual ¡Este! ¡Este! ¡Vamos, vamos, vamos! Momentos muy emocionantes Los que se están viviendo aquí En la calle Lealas El paso que en esos momentos Con unas suaves mecías Muy suaves Va avanzando muy levantamente ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!